Según las investigaciones arrojadas por las autoridades de policía, Freddy Andrés Fernández Portala perdió la vida cuando se desplazaba por el sector del 1 de mayo, junto a su compañera Sentimental. Allí fueron abordados por dos sujetos en motocicleta, quienes al parecer accionaron el arma de fuego en su contra. Fernández Portala era conocido como alias Payello y presuntamente sería el responsable de la comercialización de estupefacientes y el cobro de exacciones económicas, con afectación en las comunas 3, 5 y 6 de Barranca Bermeja. La víctima para el año 2008 registraba antecedentes por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes hacia el 2010 y 2011 y abuso de confianza en el 2021. Actualmente, el hombre también es vinculado como integrante del Clan del Golfo. Los posibles controles territoriales serían al parecer la causa principal en la muerte de este hombre de 34 años.